¿Dónde está el presidente de Yemen? Algunas agencias árabes aseguran que Abdu'rrabu Mansur Hadi ha huido al sur del país, a la ciudad de Adén, tras los combates que tienen lugar desde el lunes en la capital Sanaa entre los rebeldes hutíes y el ejército. La ONU ha hecho esta noche un llamamiento a la calma. Los miembros del Consejo de Seguridad urgen a todas las partes en Yemen a resolver sus diferencias a través del diálogo, a rechazar el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos y a evitar toda provocación. Milicianos hutíes asaltaron el martes el palacio presidencial y el domicilio del mandatario también recibió impactos de artillería, aunque el líder de los rebeldes niega que hayan sido ellos. El gobierno yemení no descarta que los responsables sean tribus leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, quien podría intentar aprovechar el caos para volver al poder.